Yo quería ser policía. Justo, la verdad, justo. Es lo que tenía que haber sido. Justo, bien hortiva. La charretera. Bien patrullero. La charretera, bueno, la gorra, la venia. Ojo, y de la federal. Lo más importante, te falta lo más importante. Soñaba con ser de la federal. La nueve milímetros. El handy. Con el handy, con el handy. Caballero, ir a la cancha. Ir a la cancha. Ir a la cancha. Y el que se mete colado. ¡Pah! ¡Pah! Es más, a veces sonaba que mi viejo era policía. También. Llevamos los dos a la cancha. Eran terribles vigilantes de tu familia. Él en el caballo. ¡Pah! ¡Pah! Por eso soy independiente. ¡No! Dije Estado Celeste. ¿Qué? Independiente, eh. Yo soy el rostro. Independiente. Es independiente, ¿a ver, boludo? La charretera. Tiene la panadería todavía, padre. No soy semejante vigilante, ¿no? No semejante. Pah!